Nos encontramos en la cuenta regresiva para estas elecciones del mes de noviembre en donde hay que votar por el futuro presidente o presidenta de nuestro país y también por diputados y senadores, entre otros cargos. En este contexto queremos informarles que nos encontramos con Paz Anastasiadis, candidata a diputada por nuestro distrito número 7 y que va por el nuevo pacto social. Ella fue ex-seremia de justicia de nuestra región de Valparaiso, es abogada y también hace unos meses atrás fue candidata a la convención constitucional. Sin embargo, hoy se presenta como candidata a diputada por nuestro distrito número 7. Pero para entregarles más detalles nos encontramos con ella para hacerle algunas preguntas y también que usted se informe de quién es Paz Anastasiadis. Buenas tardes Paz, gracias por conversar con Canal 2 y Radio Chilene FM. Fui candidata a la convencional y hoy es candidata a diputada. ¿Cuáles son algunas de sus propuestas, por ejemplo, en pro de la comunidad? Bueno, acá además estamos en la provincia de San Antonio, en la comuna y sabemos que la descentralización no solamente puede ser un concepto, una palabra, sino que también llevarla a cabo. Como rol de quienes somos candidatos hoy día, nuestra labor prioritaria es garantizar. ¿Garantizar qué? Que los cambios profundos que necesita nuestro país se vayan a concretar en este periodo que nos tocará de cuatro años. Pero también, cuando hablamos entonces de garantizar los cambios y las transformaciones, ¿cómo relevamos a la provincia de San Antonio? Tiene un puerto importantísimo. ¿Cómo eso lo hacemos y conciliar con lo que hoy día además el Estado no puede dejar atrás, que es el medio ambiente? ¿Cómo mitigamos los impactos, no solamente las externalidades en cuanto a lo ambiental, sustentabilidad, sino también en cuanto a la convivencia ciudadana? ¿Cómo se concilia todo ello y cómo los recursos que están acá en la zona se mantienen en la zona? De manera de propender a generar una riqueza propia desde los municipios, las transformaciones que requiere la comunidad y ponerse en representación de quienes? De las personas, de la inmensa mayoría del país y no apuntar políticas públicas, decisiones que van solamente pensando en ciertos grupos de nuestra sociedad porque las necesidades profundas hoy día y de transformaciones están aquí en cada una de las personas de la inmensa mayoría de nuestro país. Quería consultarle también frente a estas transformaciones en el prueba de la comunidad, ¿cuál es su visión con respecto, por ejemplo, al proyecto del megapuerto? Tuvo más de 3.000 observaciones, ahora se dijo que no se van a tocar los ojos de mar y que va a haber una reestructuración en pro del medio ambiente. ¿Cuál es su visión frente a este proyecto importante a nivel país? Bueno, acá tenemos justamente, cuando hablamos de impacto ambiental, lo que tenemos que hacer es preservar justamente la naturaleza. Los ojos de mar hoy día son profundamente anhelados por, no solamente ambientalistas, sino también hay que entender ese punto, que desde la sociedad ya entendemos que el Estado tiene que mirar con enfoque sustentable. Por lo tanto, que exista esta postura actual de mirar de nuevo el proyecto, respetando, resguardando el medio ambiente, es que vamos en buen camino y, por lo tanto, desde esa perspectiva es lo que necesitamos, porque además San Antonio requiere de su puerto, quiere su puerto y, por lo tanto, tenemos que generar esa mirada y transformaciones desde las políticas públicas y desde las decisiones que adoptemos en el Congreso Nacional. Usted fue candidata también a la convencional, tuvo bastante terreno, mismo terreno que hoy sigue continuando, casa por casa, visitando a los vecinos de diversos puntos. ¿Cuáles son las primeras necesidades que ha identificado usted o que le han hecho saber a la comunidad? Bueno, ahí lo importante ha sido un territorio que viene trabajándose, son 12 comunas las que abarca este Distrito 7, pero además de esas 12 comunas, de las diferencias que hay en cada una de ellas, lo que tenemos es una igualdad, muchas veces, cuando abrimos la puerta de cada hogar. ¿Y cuáles son esas primeras prioridades de las personas? Bueno, el poder vivir, acordémonos que el 50% de nuestra población gana menos de 400 mil pesos. Esta pandemia ha afectado, ha tenido una crisis social, económica en cada uno de los hogares. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo realmente y cómo comprometemos esos cambios en materia previsional, que es justamente cuántos adultos mayores hoy día hay en nuestra región, en nuestro distrito, en San Antonio? ¿Cuánta problemática de vivienda también representamos acá? ¿Cuánto además es el problema que tenemos a nivel de salud? Esa nueva constitución, ojalá, nos vaya a dar respuesta a ello y tenemos que tener entonces gente, como estamos hoy día candidatos, comprometidos a garantizar justamente que eso pueda ser una realidad hoy día para los adultos mayores y también para que vayan a nuestro futuro, esperando ese país distinto que son los niños, las niñas y adolescentes. Hacia allá debemos avanzar, en generar cambios en las políticas públicas, pero además cambios en la forma que el Estado trata a las personas, sin discriminar, con igualdad ante la ley y pensando en la mayoría de cada uno de los habitantes de nuestro país. El llamado que le gustaría hacer a la comunidad a votar, la provincia de San Antonio, principalmente la comuna de San Antonio, ha registrado en las últimas elecciones muy baja convocatoria por parte de la ciudadanía. El llamado a votar por usted, a informarse, también por los otros candidatos que le gustaría hacer a la comunidad. Bueno, efectivamente participar en las elecciones es generar cambios. Ustedes también son parte de ese motor del cambio que debemos hacer para nuestro país. Por lo tanto, ese 21 de noviembre es necesario decidir, decidir informado y por otra parte generar esas transformaciones, pero también pensando en la gobernabilidad. Necesitamos construir y no destruir nuestro país. Muchas gracias, Pasa Anastasiadis. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Pasa Anastasiadis, candidata a diputada por nuestro distrito número 7, ex-Seremi de Justicia en nuestra región de Valparaíso, abogada también, quien ha tenido una activa participación en terreno, ahora en pro también, de lo que son las futuras elecciones para el mes de noviembre. El llamado, tal como decía Pasa Anastasiadis, es a seguir informándose cuáles son la cartera de candidatos que tenemos para las próximas elecciones y a informarse también frente a todos los proyectos que tienen y sus propuestas para votar de manera informado. Tal como decía la candidata acá, votar es ser un agente de cambio también en pro de lo que esperamos para nuestro país. Es la información que tenemos ya a esta hora de la tarde. Volvemos a los estudios de Cable Noticias y de Radio Chilena FM.